Buenas, mi nombre es Lisa Chávez Monge, soy interna de la Universidad Autónoma de Centroamérica y el día de hoy les voy a presentar lo que es el tema de exantemáticas 3, donde vamos a hablar sobre varicela y el tema infeccioso. Como cronograma vamos a hablar sobre las dos enfermedades, tanto de varicela como el tema infeccioso, sobre su definición e historia para conocer un poco de cómo empezó esta enfermedad, la epidemiología, la etiología, la patogenia, las manifestaciones clínicas, cómo la podemos diagnosticar y su tratamiento. Y al final vamos a hablar sobre las conclusiones. Como definición vamos a tener que va a ser una enfermedad infecciosa, que va a ser muy contagiosa y vamos a tener que va a ser originada por el virus de varicela sosa, perteneciente a la familia de los herpes virus y se caracteriza por un exantema vesiclof. A modo de historia vamos a tener brevemente que a comienzos del siglo XVI, Giovanni Filippo, un médico italiano, fue el que describió por primera vez la enfermedad y la distinguió de la fiebre brumátrica. Posteriormente vamos a tener que en 1694, Richard Morton, un médico inglés, creía que la enfermedad era como una expresión leve de la viruela y la denominó varicela. Posteriormente, en 1767, perdón, el médico inglés William Herden distinguió las enfermedades y las diferenció. En 1892, Janos Bokai, un profesor húngaro, sugirió que el virus varicela sosa también podía causar lo que es el exceso. Y luego tenemos que en 1975, Johan Slainer demostró que era una enfermedad infecciosa. En la epidemiología, tenemos que la incidencia varía de 13 a 16 casos por mil personas por año, con una variación anual sustancial. Y vamos a tener que en climas templados, la incidencia de varicela va a ser específica por edad y va a ser más alta en niños en edad preescolar, de 1 a 4 años, o los niños en primeros años de la escuela primaria, que es de 5 a los 9 años, con una incidencia anual de más de 100 por cada mil niños. Como resultado, tenemos que va a haber un mayor de 90% que las personas se van a infectar mucho antes de la adolescencia y solo una pequeña porción, como de un 5 o un 10%, es cuando las personas se van a infectar ya cuando son adultos. Tenemos que en los países con climas que son tropicales, que son semi-tropicales, tienen una mayor incidencia de varicela que en los países que son templados. Tenemos que muestra una fuerte patrón estacional, entonces vamos a tener que en diferentes estaciones es donde va a haber mayor incidencia de varicela, tenemos que una incidencia máxima durante el invierno y la primavera, o durante la extensión fría y seca. También tenemos que los brotes generalmente ocurren comúnmente en entornos donde se congregan muchos niños, entonces va a ser muy común que suceda en guarderías, en escuelas, en el kinder, o en los entornos familiares, por ejemplo, donde hay niños como de la misma edad. Pero también tenemos que tener en cuenta que se puede dar también en hospitales o instalaciones para personas que están institucionalizadas o en campos de replicación. También es muy importante recalcar que desde la introducción de la inmunización pediátrica generalizada en Estados Unidos en 1995, la incidencia de la varicela ha disminuido significativamente, acercándose a una disminución del 90%. Como etiología, entonces como dije anteriormente, va a ser el virus humano 3, que es el virus conocido como el virus de la varicela sólstra, y que no solamente va a causar lo que va a ser la varicela, también tenemos que tener en cuenta que puede causar el herpes sólstra. Es muy importante tener en cuenta que el único reservorio va a ser el ser humano. Vamos a tener que la familia del virus va a ser la herpes viridal, que es un virus ADN y que va a pertenecer a la subfamilia del alfa. También es importante saber que en estado de latencia, el virus se va a albergar en los ganglios de los nervios sensitivos y en los monóxidos. Como patogenia, vamos a tener primero lo que va a ser las vías de transmisión. Entonces vamos a tener que es una enfermedad que es altamente transmisible, que como dije anteriormente es muy contagiosa, con una tasa de ataque del 90%, y puede ser transmitida por vía aérea o por contacto directo con el líquido vesicular de las lesiones cutáneas. Es muy importante saber que el líquido es altamente vírico, tiene mucho virus en su contenido. Luego tenemos el periodo de incubación, que va a ser de 10 a 21 días. El periodo donde la enfermedad va a ser transmisible, que vamos a tener que comienza en el primero al segundo día, antes de que aparezca el exantema o las lesiones en la piel, y dura hasta que todas las lesiones estén en fase de costa. Entonces es muy importante recordar que el paciente pueda transmitir la infección hasta que la última lesión esté en modo de costa o seca. Vamos a ver lo que son los factores de riesgo. Entonces vamos a ver que los neonatos van a ser cuando son partos antes de la 28 semana, ya que la transferencia trasplantaria de los anticuerpos IgG, de la madre al feto, ocurre después de este tiempo. Entonces van a ser niños que van a ser más propensos por su sistema inmune, a poder ser de varicel. Y los niños adolescentes, vamos a tener que va a ser el cáncer, e enfermedades que los pacientes puedan estar inmunosupresos. Tenemos también la terapia con esteroides a dosis muy altas, durante dos semanas o más, porque también va a comprometer lo que es el sistema inmune. Es importante saber que en lo que son la patogenia, tenemos que se va a dar una infección primaria y una infección que va a ser la TEN. Entonces, primero vamos a tener que la infección primaria, básicamente lo que va a suceder es que prolifera en la farínge oral, infecta a las células T que ingresan a la circulación y ellas van a empezar a diseminar el virus a la piel. Para este momento va a entrar lo que va a ser la inmunidad innata, que la inmunidad innata básicamente lo que nos va a ayudar son las primeras barbolas físicas que tenemos. Entonces, por ejemplo, va a ser la mucosa respiratoria, va a ser el reflejo de la tos también. Entonces, aquí es donde va a entrar la inmunidad innata primero. Luego, posteriormente tenemos que pueda remodelar diversas poblaciones de células T para facilitar el tráfico en la piel. Entonces, tenemos que el ADN del virus se puede detectar en las células T como 10 días antes de que empiecen a aparecer todas las lesiones en la piel y puede persistir así durante varias semanas. Luego tenemos que inicialmente la inmunidad innata es lo que nos va a ayudar a atacar primero el virus y evitar que se multiplique y que llegue a provocar lo que son las lesiones en la piel. Posteriormente tenemos que al tiempo va a entrar lo que es la inmunidad adaptativa donde ya entra lo que es el sistema inmune y vamos a tener que eventualmente todas esas respuestas inmunitarias van a ser superadas y ahí es cuando empieza a replicarse el virus y empiezan a surgir lo que son las lesiones en la piel. Luego tenemos lo que va a ser la infección latente que es cuando el virus, como mencioné antes, se va a encontrar latente en las neuronas de los ganglios de los nervios craneales, de los ganglios de la raíz borosal y de los ganglios entéricos y autonómicos. Entonces, es importante saber que el virus se va a albergar siempre ahí y va a estar en forma como dormida, por así decirlo, en esas estructuras. Y que se puede activar más que todo cuando los pacientes tienen el sistema inmune comprometido. En las manifestaciones clínicas, entonces vamos a tener que va a ser muy importante saber que tenemos los primeros síntomas que son los clodrómicos. Entonces, el paciente tiene fiebre moderada. Se habla que la fiebre no va a alcanzar más de 40. Puede que sí llegue a pasar, pero no es lo común. También tenemos que el paciente tiene cefalea, tiene malestar en general, se siente cansado, no tiene ganas de hacer ningún tipo de actividad. puede presentar dolor abdominal 24 a 48 horas antes de que empiecen las lesiones en la piel. Luego, posteriormente viene lo que es el exantema, que es importante recargar que empieza cefalocaudal. Entonces, tenemos que el paciente empieza a tener lesiones en la piel desde cuero cabelludo, luego va bajando a cara y luego al trono. Empiezan con máculas eritematosas que van a tener mucho clurito y luego empiezan como pápulas y luego evolucionan a vesículas llenas de líquido. También tenemos que hay lesiones ulceradas que pueden afectar la mucosa en la orofaringe y también tenemos lesiones que pueden afectar lo que es la conjuntiva. Esta foto lo que nos señala es la diferente forma que va tomando las lesiones en la piel. Entonces, como mencioné, primero tenemos lo que va a ser la mácula, posteriormente se forma la pápula, luego la vesícula y luego la lesión como que se seca, por así decirlo, y se forma lo que va a ser la foto. Aquí tenemos unas imágenes donde tenemos lesiones tanto en cara, en tronco, como en la mucosa orofaringe. Entonces, también va a ser muy importante esto porque a la hora de nosotros hacer el examen físico y revisar al paciente, no solamente tenemos que ver como la parte externa, sino también tenemos que revisar, como dije, la conjuntiva, también tenemos que revisar la orofaringe. En estas imágenes podemos ver las distintas formas que hay de las lesiones en la piel. Entonces, tenemos máculas, tenemos pápulas, tenemos las vesículas. Aquí tenemos lo que son lesiones en la conjuntiva y luego también tenemos lesiones que pueden llegarnos así, que son la segunda foto, que son lesiones donde al paciente se le infectó y va a causar una complicación que más adelante vamos a mencionarla en la piel y se van a formar estas lesiones. En las complicaciones, tenemos la primera y que va a ser la más común, que es la neumonía viral, que va a soler aparecer de tres a cuatro días después de la erupción. puede no responder a la terapia antiviral y puede causar la muerte. Entonces, son pacientes que llegan con cuadros de tos, de disnea y con mucho dolor torácico. También tenemos la segunda que va a ser más frecuente de complicación, que va a ser las infecciones bacterianas secundarias, donde los agentes más comunes van a ser el estreptococos del grupo A y el estafilococos aulus. Es muy importante porque los chicos, ellos se empiezan a abrascar entonces pueden abrir la lesión y pueden llegar a infectarse. Luego tenemos el herpes zóster, que son complicaciones que son tardías, que pueden ocurrir meses o años después de la primera infección. Y tenemos como la menos común, pero que puede también suceder, tenemos que contemplar lo que es la ataxia cerebelosa posinfecciosa aguda, que dentro de las complicaciones neurológicas va a ser la más común. Entonces son pacientes que pueden iniciar con cefalea, pueden iniciar con mareos, alucinaciones, les va a costar levantarse y ponerse de pie, caminar, y todo puede empezar paulatinamente o pueden empezar un cuadro suyo. Lo del diagnóstico tenemos que dividirlo en historia clínica y examen físico, que va a ser lo más importante para poder diagnosticar este padecimiento. También podemos apoyarnos de exámenes de laboratorio y exámenes de gabinete, pero en realidad el examen físico y la historia clínica va a ser lo más exacto y lo que nos va a llevar al diagnóstico. En la historia clínica, entonces es muy importante preguntarle a la mamá cuándo iniciaron los síntomas, si el paciente asiste al kinder, a guarderías, si en el kinder hay otros chiquitos que tienen el cuadro de varicela o si en la casa también lo tienen, si tiene fiebre, si tienen síntomas asociados, como por ejemplo el dolor abdominal, si tienen lesiones en la conjuntiva, en la mucosa orofaringia, entonces muy importante es hacer toda la historia clínica, si al plurito, la aparición de las lesiones, entonces preguntarle a los papás dónde iniciaron, ¿verdad? Entonces, porque como va céfalo caudal, entonces son lesiones que van a empezar de arriba hacia abajo y muy importante siempre preguntar el esquema de vacunación, si lo tiene el día. Luego tenemos lo que va a ser el examen físico, entonces vamos a encontrarnos con fiebre moderada, como mencioné antes son fiebres que son leves, moderadas, nunca van a ser fiebres muy altas, revisar los exantemas, siempre ver toda la parte externa, revisar genitales, porque los genitales por lo general las lesiones van a ser muy dolorosas, muy incómodas, y también revisar como mencioné la mucosa orofaringia. los pacientes van a estar con malestar en general, prurito, mucha pitazón en las lesiones y también ver síntomas que son atípicos, ver síntomas oftálmicos o sugerencia de que tenga afectación de órgano. En los laboratorios, en realidad esto no se utiliza mucho para el diagnóstico, pero sí tenemos pacientes que están inmunocomprometidos, que vemos que tienen otros síntomas que nos sugieren que va a haber complicaciones o que tienen factorias de riesgo, entonces podemos apoyarnos con estos exámenes. El examen más sensible y el que vamos a utilizar más va a ser la PCR, vamos a utilizar lo que es la reacción en cadena de polimerasa, usando muestras en lesiones de piel, saliva o líquido cefalorraquido, pero básicamente lo que va a ser el líquido cefalorraquido lo vamos a utilizar más que todo en pacientes que tienen algún tipo de síntomas neurológicos. También podemos utilizar inmunofluorescencia con anticuerpos directos, cultivo viral, serología, hemograma, básicamente más que todo para ver el estado en general del paciente, donde vamos a encontrar la linfopenia, por ejemplo, y la punción lumar que como mencioné en el estudio de líquido cefalorraquido básicamente se utiliza si el paciente tiene síntomas neurológicos. Luego tenemos lo que va a ser los exámenes de gabinete que vamos a enviar lo que es la radiografía de tórax solamente si el paciente tiene síntomas respiratorios o fiebre muy alta. Entonces, síntomas respiratorios vamos a recordar que va a ser disnea, va a ser tos y va a ser dolor torácico. En el tratamiento vamos a tener que la varicela no complica más niños sanos que son niños que tienen el esquema también de vacunación al día, solo vamos a dar lo que es tratamiento sintomático y conservador. Pacientes que tienen riesgo de complicaciones, que tienen alguna enfermedad crónica que les compromete el sistema inmune, recién nacidos o complicaciones graves, tratamos con antivirales. Pero básicamente este tratamiento es simplemente sintomatológico. En el tratamiento entonces vemos lo que son medidas generales, vamos a utilizar lo que son compresas frías y baños regulares, no rascados, entonces va a ser muy importante cortar las uñitas a los niños y también cuando se están durmiendo podemos ponerles guantes para evitar el rascado. También se pueden utilizar baños tibios y los baños de avena o almidón para reducir lo que es la picazón. En la literatura se habla que la calamina se puede utilizar como loción tópica, sin embargo es importante recargar que puede causar lo que es sequedad excesiva en la piel, entonces esto puede favorecer al que el niño se va a asfirmar. Entonces cuando tiene mucha aplicación lo podemos tratar con lo que son antihistamínicos orales como la difenidramina y para el dolor o fiebre utilizamos acetaminofén de 10 a 15 milígramos por kilogramo de dosis cada cuatro a seis horas. Mucho reposo, hidratación y explicar a los padres que no pueden enviar a los niños a la guardería, al kinder o a la escuela. en el tratamiento entonces como mencioné antes cuando vamos a utilizar antivirales los usamos en pacientes muy específicos. Entonces tenemos en niños menores de 12 años que tienen algún tipo de factor de riesgo o que tienen algún tipo de complicación entonces lo que vamos a utilizar es aciclovir vía oral 20 milígramos kilogramos por dosis cuatro veces al día durante cinco días. Eso es lo que vamos a utilizar. En niños mayores a 12 años igual que tienen algún grupo de riesgo que tienen algún tipo de complicación grave entonces utilizamos igual aciclovir vía oral 20 milígramos por kilogramo dosis cuatro veces al día durante cinco días. En pacientes que son inmunodeprimidos que tienen algún padecimiento crónico vamos a tener que utilizamos aciclovir intravenoso entonces utilizamos aciclovir intravenoso 10 milígramos kilogramos cada ocho horas en infusión de una hora durante 7 a 10 días y en recién nacidos siempre vamos a utilizar lo que va a ser antiviral y lo vamos a utilizar intravenoso y lo utilizamos aciclovir intravenoso 20 milígramos kilogramos cada ocho horas en infusión de una hora de 14 a 21 días. También tenemos que tomar en cuenta hallazgos que nos indican que tenemos que internar o ingresar al paciente a la UCI entonces son pacientes que vienen con conciencia alterada con convulsiones dificultad para caminar para respirar cianóticos tienen baja saturación de oxígeno y vamos a tener que vamos a hospitalizar y tratar a todos los vecinos cuyas madres desarrollaron varicela menos de 5 días antes o dentro de los 2 días posteriores al parque. Como modo de prevención tenemos lo que va a ser el esquema de vacunación que va a ser lo más importante para prevenir la varicela. La primera dosis sabemos que se da a los 15 meses de edad es el esquema que recomienda la caja postavicencia del seguro social pero se recomienda una segunda dosis entre los 4 o 6 años de edad a pesar de que eso no está en el esquema básico se lo tenemos que recomendar a los padres siempre. Ahora vamos a hablar de lo que va a ser el eritema infeccioso donde vamos a tener que el eritema infeccioso va a ser la manifestación más frecuente de la infección por el parmovirus B19 es conocido como la quinta enfermedad y es un proceso exantemático de la infancia que va a ser benigno y que también es autolímitado. Un poco de historia tenemos que el descubrimiento fue en 1974 por cosa cuando realizaba ensayos de virus de hepatitis B en sueros de donantes sanos. Posteriormente en 1981 Pattinson lo asoció a una enfermedad concreta la crisis de anemia plástica transitoria porque encontró un antígeno B19 en los sueros de pacientes con anemia de asesoros falcicólicos. Luego en 1985 y tras realizar la inoculación de voluntarios sanos Anderson demostró que el parmovirus B19 es el agente etiológico del eritema infeccioso o de la quinta enfermedad. En la epidemiología vamos a tener que la infección por parmovirus B19 es extremadamente común. Las tasas van de 5 a 10% en niños pequeños de 2 a 5 años aumentando el 50% a los 15 años y el 60% a los 30 años. Entonces va a ser una enfermedad que va a ser más prevalente en niños que son grandes. Los casos clínicos de infección por parmovirus B19 pueden ser esporádicos o pueden ocurrir en brotes desde finales del invierno hasta principios de la primavera. La tasa de ataque durante los brotes escolares puede llegar al 60%. tenemos tenemos que la enfermedad del parmovirus B19 va a afectar a hombres y mujeres por igual tampoco conoce de ningún tipo de predilección racial y va a ser muy común en niños en edad preescolar y más pequeños que asisten a guarderías y en general los niños son los que transmiten los virus a los padres y a los hermanos. En la enteología entonces tenemos el parmovirus humano B19 de la familia parmoviridae es un virus que es ADN y que el parmovirus humano B19 el único reservorio va a ser el ser humano ya que existen parmovirus que afectan a los animales pero estos no van a ser transmitidos a los humanos es resistente al calor y a los disolventes. En la patogenia tenemos que el virus tiene un periodo de incubación de 4 a 14 días que las vías de transmisión principalmente van a ser a través de gotitas respiratorias en aerosol que también ocurre a través de productos sanguíneos o también de madre a peto y la viremia máxima se da de 6 a 10 días después de la transmisión del virus. Como patogenia tenemos que tiene un tropismo único por las células progenitoras eritoides humanas el tropismo viral es cuando un virus tiene especificidad por alguna célula o algún tejido en específico entonces el parmovirus B19 tiene una especificidad o tiene un tropismo por las células eritroides humanas el virus requiere del receptor el antígeno sanguíneo P para ingresar a la célula tenemos que existen personas que carecen de este antígeno y son inmunes en la infección por parmovirus B19 una vez dentro de la célula huésped el ADN viral ingresa al núcleo el extremo de la hebra del ADN se pliega sobre sí mismo formando una curva en forma de alquilla que funciona como un autocebador para la replicación del ADN el virus va a ser muy citotóxico para las células del huésped esto junto al tropidomo por los precursores de los eritrocitos hace que se empiece a dividir rápidamente y conduce la supresión de la eritrogénesis observada durante la infección entonces vamos a ver que va a haber una disminución de eritrocitos cuando el paciente tiene parmovirus no hay reticulocitos disponibles para poder reemplazar esos eritrocitos que están siendo eliminados o que están envejecidos o dañados y van a ser eliminados por el sistema retículo endotelial los signos y los síntomas clínicos del eritema infeccioso se habla de que probablemente es por depósitos de inmunocomplejos en la piel y en las articulaciones lo que va a ser todos los síntomas y no más que todo el virus que va a circular las manifestaciones clínicas las vamos a dividir por lo que van a ser primero los síntomas prodrómicos leves que comienzan aproximadamente una semana después de la exposición y duran de dos a tres días entonces el paciente puede tener cepalea puede tener fiebre que van a ser leves o moderadas no son fibres altísimas pueden tener dolor de garganta pueden tener plurito en las lesiones dolor abdominal y altera en las manifestaciones clínicas también las vamos a dividir en fases fase 1 fase 2 y fase 3 entonces vamos a tener que comienza con la clásica apariencia de la bofetada en la mejilla entonces son pacientes que llegan con las mejillas con eritema elevado de color rojo brillante que aparece abruptamente y que está marcado y que está marcado por una preservación nasal perioral y periorbital tenemos que desaparecer en dos a cuatro días luego entramos en la segunda fase que es cuando ya hay una erupción maculopapular eritematosa que empieza a afectar lo que son las extremidades proximales y el tronco casi siempre en la fase 2 se van a respetar lo que van a ser las palmas de las manos y las plantas de los pies y el paciente no va a tener prurito ocurre de uno a cuatro días después y la fase 3 tenemos que pueden ocurrir aclaramientos frecuentes y recurrencias durante semanas debido a estímulos como el ejercicio la irritación el estrés o el sobrecaliento de la piel entonces la fase 3 son pacientes que llegaron la primera vez consultaron se diagnosticó lo que es el eritema infeccioso se le dio tratamiento se envió al niño para la casa y posteriormente en unas semanas o en unos días el paciente vuelve a consultar a la mamá porque el chiquito volvió con el eritema en las mejillas entonces es muy importante preguntarle a la mamá si fue que estuvo expuesto a cambios de temperatura entonces por lo general pasa cuando el chiquito lo bañan entonces lo bañan cuando va a caliente y a la hora que sale del baño el cambio de temperatura le vuelve a causar lo que es el eritema tenemos esa imagen donde vemos la fase 1 donde es el eritema que se da en las mejillas y la fase 2 donde ya son lesiones que van afectar lo que son las extremidades proximales y el tronco casi siempre respetando lo que son las palmas de las manos y las plantas de los pies en las complicaciones tenemos dos complicaciones que van a ser las más importantes tenemos lo que va a ser la crisis aplástica que ocurre una reducción de nitrocitos que da como resultado una rápida disminución en el nivel de la hemoglobina por reticulocitopenia entonces vamos a tener que la crisis aplástica en realidad puede causar puede afectar a cualquier niño pero va a afectar más que todo a niños que ya tienen de fondo una anemia crónica luego tenemos lo que va a ser el hidrox fetal que vamos a tener que va a ser una afección fetal grave que implica una acumulación de líquido en dos o más compartimientos fetales que incluye asitis derrame pleural derrame pericárdico y eritema de la piel básicamente lo que pasa es que va a haber una anemia fetal por el virus que va a influir en los eritroces del bebé causando que se dé lo que es el hidrox fetal en el diagnóstico igual vamos a contemplar lo que es historia clínica y examen físico exámenes de laboratorio exámenes de gabinete pero igual que la varicela son enfermedades que se van a diagnosticar con una buena historia clínica y con un buen examen físico en la historia clínica igual preguntamos apariencia vemos aparición perdón donde vemos preguntamos cuándo empezó cómo empezó también preguntamos si hay fiebre síntomas asociados porque pueden tener dolor abdominal pueden también tener artralgias contactos si el niño igual va al kinder va a la guardería si los padres saben de algún caso en el kinder en la escuela o en la familia y también como mencioné lo que es la fase 3 el paciente por lo general vuelve a reconsultar porque volvió a aparecer el eritema preguntar por cambios de temperatura en el examen físico localización del exantema que casi siempre van a llegar con el eritema en las mejillas síntomas asociados igual en el examen físico revisar eso y vamos a encontrar pacientes que vienen con fiebre leve a moderada el examen de laboratorio también se va a utilizar simplemente cuando son pacientes que yo tengo dudas cuando tienen complicaciones cuando tienen algún tipo de factor de riesgo entonces vamos a utilizar la PCR igual la reacción de cadena polimerasa que va a ser lo más sensible también la cirugía de IgM y el hemograma completo que lo utilizamos más que todo para ver el estado general del paciente entonces podemos encontrar hemoglobina que va a descender de 2 gramos por decilitro del valor inicial y un reencuentro de reticulocitos disminuidos en el tratamiento también básicamente son medidas generales y tratamiento de síntomas igual decirle al paciente que no se vas que si tiene priorito lo que utilizamos son antihestamínicos orales como la difinidramina para el dolor y la fiebre utilizamos acetaminofén de 10 a 15 milígramos kilogramos dosis cada 4 a 6 horas siempre mantener hidratado al paciente reposo y también decirle a los padres que no pueden enviar a los niños a la escuela a la guardería igual también tenemos que se habla del tratamiento de la inmunoglobulina intravenosa que lo que va a hacer es limitar la viremia y aumentar la eritropoyesis la inmunoglobulina lo que son es una inyección de anticuerpos pero que solamente es importante saber que se utiliza en crisis aplásticas crónicas o en pacientes infectados e inmunocomprometidos y que no hay ninguna evidencia de utilizar inmunoglobulina intravenosa que sea beneficiosa en mujeres embarazadas con infección por parmovirus humano B19 también es importante recalcar que en las crisis aplásticas crónicas lo que más se utiliza son transfusiones y a modo de conclusiones vamos a tener que la es este cuadro donde vamos a ver lo que es la varicela primero es importante que es una enfermedad infecciosa que es realmente contagiosa y que sus lesiones van a tener evoluciones empiezan como pápulas luego perdón como máculas luego como pápulas y luego como decículas que tiene afectación cepalocaudal entonces empiezan con cuero cabelludo en cara y en tronco el tiempo de incubación es de 10 a 21 días el diagnóstico es una buena historia clínica un buen examen físico y el tratamiento siempre va a ser sintomatológico y que la mejor prevención va a ser la vacunación en el tema infeccioso tenemos que es una enfermedad causada por el parimovirus humano I-19 que afecta principalmente a niños en edad escolar niños que son entre los 7 a los 12 años tiempo de incubación es de 4 a 14 días e igual que la varicela su diagnóstico es buena historia clínica buen examen físico y tener muy importante en mente que el signo más importante es el eritema en las mejillas el tratamiento también va a ser sintomatológico y que se debe vigilar a pacientes que están inmunocomprometidos o que tienen algún tipo de anemia crónica de fondo por el riesgo de anemia aplástica y también desembarazadas por el hidroxipeta aquí tenemos la bibliografía muchas gracias por su atención y espero que haya sido de gran ayuda este tema que sea y la bibliografía